Bueno, creo que ser llamado a la Selección Colombia es un logro muy importante para la carrera de uno, ya que le suma a uno muchas experiencias, le da sentido de pertenencia por el fútbol colombiano, por los colombianos, por tanto talento que hay acá en el país, y es un orgullo estar ahí entre el listado de los convocados, y voy a dar siempre el 100% por la camisa que esté portando, ya que sea la Selección o Nacional, entonces también quería agradecerles a todo el Cuerpo Técnico Nacional, a los entrenadores que me han tenido en Nacional, en Aristigol, en la escuela que jugué, y que voy a darlo todo por ellos, por los que me han enseñado todo, por mis compañeros y por el país. No, pues la verdad, muy contento, muy orgulloso de este nuevo llamado a la Selección Colombia, porque este es el sueño de todos los que jugamos fútbol, es mi sueño de niño, mis papás muy contentos, mis hermanos muy contentos, todo esto es gracias al trabajo que Nacional ha hecho en nosotros, de los profesores que nos acompañan y nos ayudan cada día, de nuestros compañeros también, esperamos poder ir y demostrarlo todo, poder ir, ganarnos un espacio allá, y seguir estando presente en todas las convocatorias que siguen, y demostrar por qué Nacional tiene la mejor cantera del país. Gracias.